Vamos ahora a este otro tema que les habíamos adelantado, delincuentes armados asaltaron a dos mujeres en un pasillo del Mercado 4. Miren cómo actúan estos dos asaltantes y sobre todo la sorpresa con la que reaccionan las mujeres. El violento asalto ocurrió en los pasillos de la zona conocida como Añaretaí del Mercado 4. Dos mujeres que iban caminando por la zona fueron emboscadas por dos hombres armados que ya estaban aguardando en el pasillo y obligaron a las víctimas a entregar todas sus pertenencias de valor. Toda la acción de los delincuentes fue captada por cámaras de seguridad. Se puede ver que los mismos sin temor alguno estuvieron por bastante tiempo en el lugar aguardando alguna víctima e incluso siguieron por la zona. Comerciantes y personas que viven por el lugar reconocen a los sospechosos, sin embargo, aseguran que la policía no actúa y mencionan que esa zona se convierte en tierra de nadie, principalmente en horas de la noche. Este episodio no fue denunciado formalmente en la comisaría jurisdiccional, por lo que no se tienen precisiones sobre las víctimas y lo robado.